Hola, un saludo muy especial, les habla Jerónimo García Riaño, soy docente y escritor. Participé en la séptima versión del concurso Nacional La Cueva en el año 2018, donde ocupé el segundo lugar. Es por eso que hoy quiero invitarlos a que participen en esta nueva edición, en la edición número 10 del concurso, que son 10 años del Premio Nacional La Cueva en el país, uno de los más prestigiosos concursos que tenemos en Colombia, por su recorrido y por supuesto por los premios que otorgan. Así que anímense a participar, cojan sus textos, trabajen los pulanos que tienen hasta el 31 de agosto para presentarse a este fabuloso concurso. Es una posibilidad también de poder mostrarnos sus cuentos que nos lean, ganar lectores a través de los jurados. Así que nada, una invitación grande, grande y no olviden enviar entonces sus cuentos en la plataforma del Premio Nacional La Cueva. Gracias. 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 Gracias.